Ah, por cierto, la próxima semana, el jueves, guárdenlo, porque voy a hacerle unas citas por Discord a Yolotrol, al Yolito, ajá, así que cuidado, eh, así que cuidado, creo que tiene, tiene madera para ligar, siento que pudo dar, haber dado más en el, en el programa con Amy Cookies, así que le voy a hacer su, sus citas, obviamente, él va a ser el chico y voy a traerle chicas, ¿me entiendes? O sea, ya no va a ser como él participó, sino al revés, y a Nico Aponte también lo mismo, a Nico Aponte también le voy a hacer eso, le voy a hacer antes, eh, probablemente a Nico Aponte, el tema con Nico Aponte es que tiene que hablar, si no habla y no me da show, ¿me entiendes? O sea, ese día, se ganó el corazón de la gente, pero, pero, no hablaba, ¿me entiendes? ¿Cómo yo hago un citas por Discord con alguien que le va a decir a la chica, eh, oye, ¿y por qué no invitan?